Esta peligrosa organización estaba integrada por una familia dedicada a la venta de drogas al menudeo. La policía chalaca reventó a combazos la puerta de su búnker y ni siquiera por eso soltó su manzana con droga. Mucho más que un búnker, este inmueble ubicado en la calle Santos Chocano, en el distrito de Carmen de la Legua, en el Callao, en un fortín de la droga. Mira, mira, mira. ¿Ves? Cáete, por favor. ¿Ya? Pasta, al parecer pasta. Positivo, dale el registro a todos, a todos dale el registro. Dime, ¿tienes antecedentes por microcomercial, sí o no? No, yo nunca he vendido, pero... ¿Has caído? ¿Siempre has caído? Por la casa, pero mi abuela... ¿Has caído? ¿Vendiendo drogas, sí o no? Omar Arbulú Vargas, alias Morenaje o Guante de Seda, ahora pide clemencia. Es uno de los que regenta este espacio, refugio de adictos y criminales. El mismo cuenta con seis denuncias, un maestro del hurto. Abre, 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 abre. Pon tu manos atrás, pon tu manos atrás. Pon tu manos atrás, soy el mío. Cállate. Ya, pues de más que la pongo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Esto es pasta? Ya. De más que la estoy poniendo. Ya. Al parecer, poliato. ¿Está ahí, no? ¿Está ahí, no? ¿Está ahí, no? ¿Acá estamos encontrados? ¿Acá también? ¿Acá también hay? ¡Bajo! ¿Se encontramos? A pagar. En exclusiva, Panamericana Televisión ingresó a la vivienda de la calle Santos Chocano, desde donde los poetas de Reynoso mantenían el control de la venta de droga al menudeo en todo el primer puerto. Hay un seguimiento previo de parte de la policía. Miren acá, la cantidad, esto sería al parecer pasta, encontrada aquí en esta cocina. Nos encontramos en el distrito de Carmen de la Legua y Reynoso, en un operativo realizado por la policía del Callao. Incluso, miren, acá tenían ya lista la bolsa con los ketes al interior para poder venderlo. Está la manzana acá, al parecer marihuana. Acá hay una bolsa también, al parecer con cocaína. Ahí justamente son conocidos como los quinsáis. Ahí está, la droga. Imágenes exclusivas del seguimiento realizado a este clan familiar. En la puerta del inmueble está quien sería la campana del clan, un hombre extremadamente peligroso. A veces venden adentro, adentro mismo de la casa, ¿ya? Se metió otro, mira, ya, la ploma es la que está activa, se metió otro. Se llama Luis José López García, pero lo conocen como Peluca. Cuenta con 27 denuncias policiales, detenido múltiples veces por tit y hurto. Gracias a la información muy valiosa por parte del vecino Chalaco, se ha podido intervenir en este inmueble, en el cual se puede intervenir a cuatro personas que se estarían dedicando a la microcomerciación de drogas. En este momento van a ser conducidos a la unidad especializada para proseguir con las diligencias respectivas. En el barrio, los vecinos les temen, nadie se atrevía a meterse con ellos, nadie, excepto los agentes del grupo Terna del Escuadrón Verde de la región Callao. Para coronar este exitoso operativo, se contó con el apoyo de agentes del Escuadrón de Emergencia y el pelotón Cobra del primer puerto, quienes hicieron prevalecer el principio de autoridad sobre estos individuos que pretendieron vivir al margen de la ley. Ahora les espera una larga temporada tras las rejas.